Qué cantidad de mensajes agradezco mucho de tenernos en este espacio juntos. Fíjense, un mensaje que mando al aire en QTF, un 11 de febrero del año 2020, la OMS bautiza oficialmente al nuevo coronavirus que enfermó a más de 42 mil personas en China como COVID-19. Wikichava, qué gusto saludarte. Pablo Rusalmones, gracias por estar aquí. ¿Qué reflexión tienen? ¿Qué podrían compartir con nosotros aquí en QTalFernanda? Pues fíjate Fer, que yo te diría que yo te conocí, pues la primera vez que yo estuve aquí en QTalFernanda fue como mexicano rifado. Claro. En noviembre de 2021, me acuerdo perfecto. Después vine a platicar de otra cosa en diciembre, luego una en enero, en febrero, y pues ya, digamos que a partir de allí me quedé. Pero te voy a decir de lo que yo me acuerdo perfectamente. Un día estaba yo, iba con mi papá, mi papá iba manejando, y fue en ese momento cuando alguien me invitó a que yo fuera parte de aquí de QTalFernanda como mexicano rifado. Oye, te gustaría ser como mexicano rifado, yo me acuerdo. Y entonces en ese momento me acuerdo que por mi mente, Fer, jamás en mi vida había pasado el estar en radio, estar en televisión. Yo nunca en la vida me había pasado por la mente. Siempre yo había estado en conferencias y todo eso que había dado, eso siempre lo había hecho. Pero la parte de radio y televisión, yo jamás en la vida la había pensado. Y entonces de pronto, pues dije, pues sí, claro que sí, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que en ese momento dije, ¿sabes qué? Para poder hacer un buen papel, pues tengo que ponerme a escuchar el programa, tengo que ponerme a leer, tengo que ponerme a hacer muchas cosas, porque dije, tengo que saber exactamente qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto en ese momento y que le dije a mi papá, le dije, oye, papá, ¿y tú conoces a Fernanda Familiar? Y me dijo, sí, sí, la he escuchado, claro que sí. Le dije, pues es que me acaban de decir que si voy al programa, no sé qué. Y me dijo, sí, pues estaría padrísimo, no sé qué. Y bueno, Fer, yo me la pasé tan increíble esa vez que estuve como mexicano rifado, ¿no? Y luego la siguiente vez que vine a platicar contigo y la siguiente y la siguiente, dije, esto está padrísimo. Está padrísimo. Y yo nunca me lo había imaginado. Está padrísimo. Está increíble. Es que sí es padrísimo. Bueno, yo quisiera que todos vinieran al estudio, todo el público viniera a visitarlos. También en este tiempo logramos hacer las transmisiones en vivo los viernes desde un auditorio, que ojalá podamos retomar una idea de Carlos Armando Rodríguez, a quien le mando un beso el guionista de ¿Qué tal, Fernanda? Y lo tuvimos que suspender por COVID, pero lo vamos a retomar, sin duda alguna. Quiero agradecer también a Mario Santos. Mario Santos, que ya ganó un Grammy, ¿no? Se ganó un Grammy. Nos hizo la música de ¿Qué tal, Fernanda? Nos tardamos más de seis meses en decidir cómo iba a ser los fondos musicales, para yo no tener que tomar la música de algún banco, sino al contrario, poder tener nosotros nuestra propia identidad. El equipo de Genio Soy, el propio Alberto Cruz, Juan Carlos Bobia, han sido parte también importante de todo el tema gráfico, como con Toño Bautista, como con Ávid Gutiérrez, todos los mexicanos rifados que pasaron por aquí, mexicanas rifadas, que un día dije, se acabó, yo le voy a dar 12 minutos regalados, no les voy a cobrar. Algunos querían pagar por estar, ¿no? Y yo les dije, voy a dar 12 minutos a que veamos que los mexicanos somos de 10, que somos más los buenos. Sí, porque lo merecen. Yo les tengo varias anécdotas. Ahí les voy a contar un chismesazo, muy buen día a todos. Sí, chismesazo de Fernanda Familiar, ojo y atención. Yo trabajaba en Cadena 3, yo estaba en un programa matutino, estamos hablando de 2013, 2014. Entonces yo nada más veía cuando Fernanda pasaba por los pasillos, allá por Mariano Escobedo, y de pronto les voy a contar algo. Yo iba, había un pasillo muy largo y las oficinas estaban tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces podías ver las oficinas de algunos de los comunicadores, muy importantes que están aquí. Había unas llenas de libros, unas como que no cabía nada. Había otra oficina donde yo nada más veía muchas hojas encima, todo como que muy revuelto. Y de pronto pasabas por la oficina de Fernanda Familiar. Y yo nada más veía casi casi el incienso, o sea, todo zen, todo ordenado. El incienso no porque soy medio alérgica, pero bueno. No, había como unas velas o algo así. Exacto, sí, sí. Una vela así. Una vela, algo así estaba. Entonces, y aparte una luz súper bonita, era la mejor oficina de todo el pasillo de oficinas de imagen. Entonces ahí fue mi primer contacto indirecto, pero directo con Fernanda, porque yo lo veía y decía, aquí hay algo diferente de todo lo demás. Y no es por echarle tierra que otras oficinas estén llenas de libros, pero aquí habla de organización, habla de profesionalismo, habla de esto, esto es muy estructurado. Y de pronto me invitan a Mexicano Rifado. Y bueno, yo estaba totalmente emocionado porque ya había estado alguna vez con Fernanda, pero no estabas tú. Estaban supliéndote y estuve en esa entrevista. Posteriormente llega Mexicano Rifado y que huikichaba y la tecnología y qué tal. Y debo confesar que sentí el casting en vivo ese día para ver cómo respondían. Es que muchos mexicanos rifados, Alexaro, qué gusto verte. Muchos mexicanos rifados se convirtieron en eso, en colaboradores. Resultaron como mexicanos tan impresionantes que dije, ahora tráetelo, vénganse. Oscar Valdés también fue mexicano rifado. Y quiero recordar que por la información que Oscar Valdés dio por algunos años en este espacio, hoy Oscar Valdés está en la cárcel. Le imputaron cosas que no sabemos, no tuvimos más información después. No nos quisieron ni siquiera dar acceso a poder hablar con él. Y está en la cárcel. La última transmisión, quiero decir la reciente por si las dudas, habló de la militarización en las calles de México y lo que eso iba a representar para el México a futuro. Y fue tan devastador que el miércoles lo detuvieron. Imagínate. Grandes colaboradores, gente de veras bien, bien rifada, bien rifada. Y es que sabes qué, Fer, que yo creo que algo que yo siempre, a mí me ha fascinado siempre de qué tal Fernanda, de este espacio y de la manera en la que tú llevas todo este programa y este espacio, es esa libertad de platicar de muchísimos temas. Ay, sí. Porque además, ¿sabes qué? Es algo, tú me conoces, a mí me gusta platicar de todo. Me gusta platicar de tecnología, de música, de ética, de medio ambiente. Hemos platicado de historia, hemos platicado de casi todo, Fer. Y eso no se encuentra en ningún lado. Además, vaya, con conocimiento. Sí, claro. Lo que hablábamos también, la cantidad de becarios que han aprendido aquí, que empezaron a servir café y hoy son directivos de empresas. Hoy son contratados como brazos derechos de CEOs. Gente que pasó aquí, que ganaba mil pesos, dos mil pesos. Con un nivel de entendimiento de la comunicación, de la producción que resultaron gente que se logró insertar en ámbitos de trabajo hoy importantes. Me encontré hace rato a Pepe Molina en el elevador. Le dije, gracias, Pepe. Gracias, porque la parte de ventas y yo, todo ese equipazo de ventas que tiene Pepe Molina, a todos les mando un abrazo para no mencionar a ninguno y que no se me sientan. Pepe y yo, pues tenemos que lidiar él entre las ventas y yo, los contenidos. Y él pelea su parte y yo la mía. Y mira, nos damos unos agarrones, pero siempre con un enorme respeto, enorme respeto. Hay mucho que compartir, ¿verdad, Wiki? Adicional, todas las etapas por las que ha pasado estos 23 años, la humanidad misma, no nada más con las noticias, sino las transformaciones tecnológicas, qué pasó con radio, cómo se han diversificado los contenidos, cómo también tanto Fernanda como todo el equipo, pues nos hemos tenido que adaptar a muchas de las cosas que han surgido, ¿no? Que si llega TikTok, pues corre la hora de esta plataforma y están conectando con un nuevo público. Yo le quiero preguntar aquí a Pablo, ¿cuántos años tenías en el año 2000? En el año 2000 tenía tres, Wiki, yo nací en el 96, tres, cuatro años tenía. ¿Qué hiciste? ¿Tú cuántos tenías? No, ya tenía como 15. ¿15 años? Ya, ya tenía 15 años. A ver, restenle yo, ¿qué tenía en el 2000? ¿Tengo 56 o 50? Es que, a ver, 1967 a la fecha. 67. ¿50 y cuántos años? ¿Tengo 55 o 56? No, más bien le restamos. Voy a cumplir 56, el 6 de junio, por cierto, se aceptan regalos de Tiffany, gracias. Ah, también el 6 de junio, claro. Sí, claro, pero fíjense, ¿cuántos años tenía? Treinta y tantos. ¿32, 31, 30? Sí, sí, sí. Tres, Fer, claro, porque sí fue en el 67, en el 97, 30 más tres. ¿Por qué chingados empezamos a hacer cuentas, eh? Perdón, yo nada más quería poner la referencia a las generaciones, eh. O sea, bueno, por... No, 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 escúchense. Escúchenle.